van a recordar, recuerden que cuando papá dios nos manda a recoger nuestra gente lo que va a hacer es recordarnos nada más oposiciones de su amigo y servidor el coyote de guerrero ¡Venganse! ¡Venganse! yo he matado la guanita, mosto que el tacho de mi tiquiqui, santa yo de la mi tiquiqui, mosto que el tacho de mi tiquiqui, santa yo de la mi tiquiquiqui. mpate kipajiqui, no niti makali mamana, mpate kipajiqui, chukua matado mi do tiquiqui, wachitaprika unko poyo, chukua matado mi do tiquiqui, wachitaprika unko poyo. mpate kipajiqui, santa yo de la mi tiquiqui, santa yo de la mi tiquiqui, San de caninkotamitis, y tabrikade kanahua Wale Shmonotzaakak, Makashmonotzaawelitaka Wale Shmonotzaakak, Makashmonotzaawelitaka Wale Shmonotzaak, 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 Makashmonotzaawelitaka ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo! Ahí está, ahí está mi gente hermosa Saluditos por ahí para toda mi gente Damas y caballeros, voy a dedicarle esta canción por ahí a todas las damas Con todo el debido respeto que se merece A todas las damitas que han perdido a un hijo o a una hija Con todo el debido respeto que se merece mi gente Con mucho cariño y respeto Esta canción se llama El Llanto de una Madre Para todas las mamás del mundo Esta canción se llama El Llanto de una Madre ¡Gracias por el apoyo! Te caro neyo a tika, ni quita sesu a tika Si mi de te pachitika, y lo chichu da tika Si mi de te pachitika, y lo chichu da tika Te conita, con chile, le gati chupatika Te conita, con chile, le gati chupatika Cuando a un chile, si le toca se ni misiles Ca tu wa honi chile, si le toca se ni misiles Áda, con chile, le gati chupatika Si mi de chile, le gati chupatika Si mi de te pachitika, y lo chichu da tika Si mi de te pachitika, le gati chupatika Música Es otra, cada chihuahando y yo loco Se le de que el caja uanita ni que el na' mexica Se le de que el caja uanita ni que el na' mexica Se le de que el caja uanita ni que el na' mexica Se le de que el caja uanita ni que el na' mexica Se le de que el caja uanita ni que el na' mexica Se le de que el caja uanita ni que el na' mexica Hací minicasotla, camochuangoyoló Shulinikilpa, awoanika, nicil na Rikikika Shulinikilpa, awoanika, nicil na Rikikika ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta canción me hace recordar mucho lo que le pasó al Coyote de Guerrero en el 97. Ah, pues esta canción se llama El Norteño Sin Billetes. ¡Venga, cómo dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Soyol! 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 Música 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 Y para mi primo Mauro Torres Modesto Saludos a los dos Música 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 Para mi compañero Música 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 Vamos a ver ese tema Dice Algo sabrosito Música 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 ¡Hey! 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 ¡ een sabrosura como baila a mi gente! A huet de pejito ¡Eso! ¡eeee CSOR El ultimo guerrero! ¡Hey! ¡Eche el sabor, eche el amor! ¡Cernudo para mi copa César! ¡Eso!